Bueno, Wilmar, un placer recibirte acá en el Polideportivo. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, Wilmar, dos años y medio después prácticamente aparecés en escena. Habrás escuchado mucho durante todo este tiempo. Dos años y medio de silencio. ¿Por qué volvés ahora? No, a ver, vuelvo después de un trabajo que es lo que estamos presentando precisamente. Es decir, el libro donde está el recorrido de toda mi vida, sobre todo los años de fútbol, que también abarca, por supuesto, mi salida de la AUF. Y bueno, yo creo que ahí está plasmado lo que es mi sentimiento, mi pensamiento, los diferentes temas. Y por eso decidí hacerlo, después de todo ese recorrido, con las cosas buenas, con las cosas no tan buenas, decidí hacerlo de esa forma. Una carrera vertiginosa porque el libro lo marca desde tu llegada a la capital, el recibirte como escribano, dirigente de rentistas por un tema familiar, tu vinculación como delegado, aquella noche cuando terminás como presidente del AUF, y después en forma todo muy rápida, integrar la Comebol y ser presidente de la Comebol, y llegás a FIFA y un día, ¡pac!, te clavan de cabeza. Sí, creo que todo ese recorrido que vos lo resumiste tan bien, después de pasar de ese estado de conmoción, de joke, de la última parte, bueno, me fueron las ideas lógicamente y los pensamientos, que me cruzaban mil pensamientos por la cabeza, y comenzamos a tirar alguna línea, y ahí de esa forma, bueno, pensamos que la mejor forma de comunicarnos y de expresar lo que uno sintió en cada hecho y en cada momento, con su visión, era precisamente este material, y bueno, por suerte hoy estamos ante esta realidad. Wilmar, yo no tuve oportunidad de leer completamente el libro, logí, como te lo comenté, pero sí la gente estuvo palpitando los problemas surgidos a través del tema Wilmar Valdés. La justicia dio por concluido el tema. ¿Tú seguís con alguna denuncia, aparte de la decisión de la justicia de Arcibarlo? ¿Hay alguna denuncia personal? No, hay una denuncia que hicieron hace 20 meses, una serie de clubes, que yo la nombro en el libro, están nombrados los clubes denunciantes, y bueno, es decir, nunca me han llamado a declarar, yo lógicamente tengo toda la documentación correspondiente, la denuncia está basada en los mismos hechos que, bueno, que estábamos mirando en el resumen que ustedes muy bien hicieron, son los mismos temas también, digo, que la FIFA ya laudó y está agregado el extracto del fallo de la FIFA de lo más importante, está agregado en el libro, así que estoy esperando, y si la justicia lo considera pertinente, por supuesto que iré con toda la documentación a expresar mi verdad. Vamos a charlar mucho de la Comebol, también de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de tu vinculación al fútbol, pero vamos a arrancar por el final, que es un poco también lo que yo creo que es el disparador para que vos escribas tu verdad. El cierre, las horas más oscuras, así lo definiste vos. Tu salida del fútbol fueron las zonas más oscuras. Y bueno, pensé en la película de Winston Churchill, la que habla de la vida de Churchill en ese momento tan difícil que vivió en toda Europa e Inglaterra, cuando los alemanes están por... Lo único que le quedaba por conquistar en Europa es precisamente Inglaterra, y bueno, ahí se quedaban con toda Europa, esa película es muy recomendable. y bueno, pensé en ese título porque verdaderamente fueron horas muy complejas de vivir, muy difíciles, y por eso ese subtítulo, digamos, y contar un poco mi sentimiento de cómo lo viví, también narrando algunos hechos, por supuesto, que ocurrieron, pero siempre desde una perspectiva de contar lo que yo pienso y lo que yo sentí y siento respecto a eso. No hablando de conductas ajenas ni de personas ajenas, sino simplemente dando mi verdad, por supuesto, no solamente con mis pensamientos, sino también con hechos. Perdón, si pensaste que te hicieron la cama para que surgiera todo este tipo de cosas y tuvieras que renunciar, ¿por qué renunciaste y no denunciaste a la policía o a la justicia que te estaban haciendo una cama o te estaban extorsionando de alguna manera? Bueno, es que yo lo denuncié. Es decir, yo tomé la decisión... Pero lo primero que hiciste fue renunciar a la... Primero renuncié en un estado, yo lo he dicho, es decir, hoy por hoy es claro que no debí renunciar, que debí pelear con mis argumentos, con mis armas, como peleé después, o sea, jurídicamente. Pero bueno, la verdad que fue una situación extraordinaria ante un hecho que no lo esperaba. Yo venía en mi vorágine de trabajo, tanto como presidente de la UF, también en los temas internacionales, es decir, había venido recién del Mundial y bueno, venía también confrontando ideas, había ido a todos los programas deportivos, es decir, había visitado radio, televisión, en ese trabajo de simplemente siguiendo mi camino de decir lo que para mí estaba bien hecho y las cosas que quería hacer de futuro, cuando en definitiva, decir, bueno, se llevó el tema a otro terreno, apareció ese hecho y en definitiva, son momentos que la persona lo tiene que vivir, digo, para ver cómo reacciona, es lo que puedo decir respecto de eso. Seguramente otro hubiera reaccionado de otra forma, tal vez yo en otro momento capaz que reaccione de otra forma, pero eso pasó de la forma que yo lo cuento en el libro y es lo que tengo para decir personalmente respecto de eso. Ahora, lo que decías Alberto, sí, después cuando comenzaron a salir todo ese tipo de manifestaciones y declaraciones y acusaciones, yo lo primero que hice fue presentar una denuncia, primero contra el Cantra, después contra el resto de las personas y bueno, la justicia actuó, yo respeté el fallo de la justicia y siempre, siempre, desde el silencio, nunca hablé públicamente, nunca acusé a nadie públicamente. ¿Ese fue un error, no hablar? No, yo no sé si fue un error. ¿O no estabas preparado? No, 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 a lo primero no estaba preparado, es decir, yo estaba en un estado que no, 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 yo cuento una anécdota que creo que lo ha contado y brevemente la cuento acá, es decir, un día cuando se empezó a decir una cantidad de cosas, yo agarré la llave del auto, bajé al garage y le dije a mi señora, no, voy a hablar con un periodista amigo que tengo y voy a decir un montón de cosas, que esto y que lo otro, y mi señora me llamó por teléfono cuando estaba llegando al garage y me dice, si vos salís de casa, si salís en el auto de casa, es decir, cuando vengas no me encontrarás. Lo cuento así porque pasó así y porque en definitiva lo que vio también mi familia es que uno no estaba preparado para afrontar esa situación tan compleja y tan traumática que se dio. Es que de un momento a otro pasaste a ser el acusado, seguramente el señalado, por hechos que no quedaban claros y como había audios en el medio, que son un poco la piedra del escándalo, esos audios que presentaron y que te llevaron Julio Ríos y Arturo del Campo y que te hicieron escuchar y que es el motivo fundamental para tu renuncia en punto penal y también después a la candidatura de la Asociación Uruguaya de Fútbol, es como que dejó la percepción en el ambiente que escondías algo. Sí, sí, además yo es natural, lo admito, lo acepto y también quiero decir que en el libro también está agregado el extracto del fallo de la FIFA donde se trata cada tema y que en definitiva es lo que respalda lo que contrapone a todo lo que se dijo. Fue el camino que elegí después incluso de estar en un estado reflexivo después de unos cuantos meses cuando entré a escribir el libro, elegí comunicarme de esta forma, no salir a la prensa ni acusar a nadie ni hablar ni señalar con el dedo a nadie sino simplemente hacer en la justicia las denuncias que correspondían aceptar el fallo judicial y hasta el día de hoy yo jamás he hablado de nadie ni de nada y en el libro lo que reflejo es mi sentimiento y mi pensamiento con todo respeto. Fue el camino que elegí. ¿Cuáles fueron tus errores, Wilmar? Reunirte con Alcántara afuera, hablar de más que a veces uno sin saber puede decir alguna frase de más, hablar de comisiones, hablar de posibilidades de bueno, arreglarlo conmigo en forma directa porque si no hay gente que se va a querer llevar una comisión. Ese tipo de cosas que daban a especulación a como que el que quería ir prendido podía ser vos en la comisión, ¿entendés? La percepción que quedaba. Sin duda que visto después de todo lo que pasó y con el diario del lunes lógicamente que el error fue y por eso la FIFA me aplica la sanción que me aplica de un año de suspensión y esa multa porque yo no dejo de reconocer que evidentemente si uno también comete errores y eso fue una equivocación. Yo en mi cargo no, 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 si bien hay mil justificaciones porque uno está expuesto y habla con uno y habla con otro, digo, lo reconozco públicamente, uno tiene que saber dónde está, tiene que saber manejarse y en definitiva, es decir, en esa circunstancia yo no lo hice. También hay un montón de algunas cosas que yo cuento en el libro de cómo se da esa situación, esa relación donde, bueno, también ante la insistencia de determinada persona uno va llevando y en definitiva puede dar lugar y yo lo expreso tal cual en el libro de que claro, por el inconsciente en ese momento, en ese estado cuando me hablan de todos estos temas y de los audios seguramente en mi inconsciente primó el deber ético de los hombres públicos que no debemos caer en determinadas cosas y yo no niego y la gente lo tiene que saber que realmente decir ese error existió. Digo, porque si no, en definitiva, si no yo... El error de reunirte afuera. Claro, el error de reunirme afuera, el error... O sea que, en definitiva, decir, no fue que fueron reuniones afuera permanentemente. Digo, es decir, ahí es claro de la investigación judicial resulta que en definitiva parecían como que eran 40, 50 horas de grabación que eran no sé cuántos audios y eran, claro, eran 26 audios editados de 4 audios. Eso fue lo que... Lo que está en la justicia, lo que fue a la FIFA y lo que en definitiva es decir este... En la percepción de la gente, si la gente piensa que vos pediste algo, que pediste algo, ¿es normal en el ámbito que te moviste, te moviste durante 4 años, no es poca cosa, que te ofrezcan la mordida? O sea que te ofrezcan... No, 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 no. Una cometa, como se dice, para entrar algo. No, no. ¿Te pasó que te ofreciera? No, a mí no, sinceramente le digo, Alberto, no. Y para ser concreto en la pregunta, ¿tú pediste algo? No, nunca pedí nada. Yo nunca pedí absolutamente nada. Es decir, entiendo que la gente pueda pensar otra cosa por cómo se dio todo este proceso, pero por eso fue que decidí precisamente hacer este material con toda mi historia, pero además con esta última parte de la historia contada de esa forma para que la gente tenga la versión y lo pueda leer y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Cada uno tiene derecho a pensar después que lea el libro y si es que lo leen, digo, pensar como realmente quiera. Lo que sí digo, por supuesto, que lo que yo digo no es solamente mi pensamiento, mi sentimiento, sino también que hay documentos agregados que avalan lo que digo. Sí, hay una situación, por ejemplo, cuando se da este acuerdo político que vos buscabas, vos querías, en definitiva, te empezaron a llamar cuando estabas en el Mundial de Rusia a Arturo del Campo para tratar de acordar contigo políticamente. Julio Ríos hace un poco el nexo en el medio por la amistad que tenían con Arturo del Campo y llegás a Montevideo, lo llamás al campo, ya ahí viste que había algo raro, es lo que vos transcribís en la postura del campo que ya no fue tan cercano a vos. A los pocos días te citan el jueves 26 a una reunión Ríos del Campo donde te muestran los audios y a partir de ahí, bueno, es como que empezás lo que vos definís un estado de shock. Sin embargo, vos horas después le agradeces a Julio Ríos su actitud y sin embargo después terminás en un litigio con él y acusándolo de una maniobra. ¿Por qué ese cambio en tan pocas horas? Y porque, es decir, no es en tan pocas horas, es decir, lo que vos estás describiendo sí se dio en pocas horas, en pocos días, pero después el tema de la denuncia es precisamente cuando uno se da cuenta y con los elementos a la vista y pensando en cómo se sintió de lo que realmente para uno sucedió. Es decir, fue mi sentimiento, mi interpretación en el estado reflexivo y por eso denuncié. También es cierto que la justicia archivó ese expediente y yo respeté, aunque mis abogados querían pedir la revisión del caso, yo dije, bueno... Porque no hubo violencia privada. Claro, no se configuró, digamos, el delito de violencia privada. ¿Correcto? Igual de todas formas está también en el libro la resolución de la fiscal donde también explica por qué y explica también todo cómo se dieron los hechos. Pero en definitiva, yo eso lo acato, lo respeto, como también acaté y respeto el fallo de la FIFA en el cual se me aplicó una suspensión que acabo de cumplir ahora el 19 de febrero y en definitiva soy un hombre de derecho. Yo lo que sí no hice es como se hizo conmigo, que no es una queja sino que simplemente acepto las reglas de juego pero si lo marco es permanentemente hablar públicamente de mi persona, es decir, con determinadas acusaciones. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? Bueno, muchas personas, muchas personas. Digo, yo no vine a acusar a nadie, pero eso es una realidad. Es decir, ustedes estuvieron en los medios de prensa, ustedes mismos hicieron notas, ustedes escucharon seguramente de otros programas deportivos. Ahora, Wilmer, perdóname, detrás de toda la gente que está involucrada en los nombres, digamos, del manejo del tema como puede ser Alcántara, Julio Ríos, del campo, Abulafia, que era uno de los candidatos también está dentro del tema. ¿Vos pensás que había alguien atrás que estaba tratando de hacerte la cama para que vos no continuaras en el cargo del presidente de la UF? ¿Que fue toda una maniobra de atrás de esa gente o los involucrados son exclusivamente los participantes? No, yo no puedo acusar a nadie que no tenga, digamos, prueba para acusar, esa es la verdad. Y en mi pensamiento cómo se dieron los hechos. Te hablo de una maniobra que para que no llegues hago eso. No, no tengo elementos. Yo creo que las cosas que pasaron, pasaron y se dieron de esa forma como se dieron y las personas que se involucraron se involucraron por determinados momentos, por determinadas circunstancias y bueno, pasó de esa forma. Yo no puedo atribuir y no puedo especular con que hay una maniobra como se dice de, vamos a decir, claro, ¿no? Es decir, que se especulaba con que estaba la empresa Tenfield detrás. Yo no tengo absolutamente, me lo preguntaron en el juzgado y dije claramente, mire, yo no puedo decir eso porque no tengo ningún elemento. Además, no creo que haya algo para que, es decir, Tenfield haga una maniobra de esa porque en definitiva las peleas que tuvimos las tuvimos en buen sentido de cada uno defendiendo sus derechos y no llevando a terrenos que no corresponden, ¿no? Eran las 10 de la mañana el 26 de julio del 2018 y así estaba solo con ellos. Lejos de proponerme un acuerdo político, el propósito era mostrarme el as en la manga. Ese as en la manga son los audios. Sí, porque después de la investigación judicial surge precisamente una conversación en la cual se utiliza esa expresión. Por eso digo... Y si estabas limpio, ¿por qué te atoraste con el tema del tema? Y bueno, por eso digo, yo creo que, a ver, el tema es precisamente que también... O no sabías realmente el contenido y ahí entran las dudas. El tema es la sorpresa, Federico, el tema es la sorpresa. Cuando vos confías en una persona, como acá de repente vienen todos los domingos a trabajar al canal y hay 4, 5, 6, 10 personas y de repente de la mañana te enterás que una de esas personas estuvo durante dos años, un año, con un grabador. Yo que sé, dijiste tantas cosas que... Y la verdad, vuelvo a reiterar, le digo a la gente, digo, es decir, yo cometí errores, digo, del error de conversar de cosas fuera que es lo que la FIFA dice y creo que si bien yo me defendí e interpreto algunas cosas de forma diferente a la FIFA, pero también acepto el fallo que yo no cumplí con ese deber de guardar, digamos, silencio ante determinados temas, de tratar de, por ahí, bueno, ayudar a una persona por X circunstancias, porque, bueno, hay cosas que no se conocen, pero de los chats que surgen de las investigaciones de Fiscalía también se muestra claramente, digo, cómo se daba esa relación, y también de los chats de Fiscalía no dice, no surge absolutamente ningún tema de que uno haya pedido algo o que me hayan ofrecido algo, esa es la realidad. Ahora, hay una cosa que me llama la atención, digamos, por lo abrupto de tu cambio, inmediatamente a la conversación que tenés con Del Campo y con Río vas a renunciar, ¿cuál es el tono de esa, de lo que te mostraron? Porque ahí, el tono uno más o menos puede estar involucrando la intención, yo te digo, mira, no te presentes porque tengo esto, o te digo, mira, está esto que no te puede permitir, ¿cómo fue el tono? Alberto, cuando te presentaron, te dijeron, acá está esta grabación. Mira, Alberto, todo eso está en la denuncia que yo hice en su momento, yo creo que este es otro momento. Pero te lo pregunto porque la gente... No, 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 pero está bien su pregunta, pero yo le contesto de esta forma, es decir, yo en su momento hice la denuncia donde tenía que hacerla, sobre todos esos temas y cuento en esa denuncia de cómo fueron los hechos. Públicamente, no voy a hacer lo que precisamente hicieron conmigo, públicamente, es decir, ese es un tema que se laudó en la justicia, en ese caso a favor de esas personas, ahí está la resolución de la fiscal agregada precisamente para que la gente tenga toda la información y bueno, y nada más. Ahora es una etapa diferente en la cual uno está terminando este trabajo donde estamos hablando lógicamente de esa etapa tan traumática porque hay muchas dudas y yo entiendo las preguntas pero también tiene otra cantidad de material muy importante, interesante de mi recorrido a nivel internacional. Una pregunta, perdón, una vez concluido el caso cuando la justicia cerró el tema tuviste algún diálogo con quienes participaron porque tú dijiste que hablaste muchas veces con Del Campo antes, después volviste a hablar con él. No, no, no. Bien, Wilmar, hablás mucho de que fue una situación devastadora y que devastadora para vos, para tu familia. ¿Cómo era ser Wilmar en esas horas? Julio, agosto, septiembre del 2018. Fue, o sea, en esas horas fue terrible. ¿Podías salir a la calle? ¿Saliste a la calle? No, yo, te digo, siempre fui a, aún en esas peores horas, siempre me levantaba de mañana temprano y iba a llevar a mis hijos al colegio, la verdad, esa es la verdad. Y después, bueno, teníamos en ese momento que ahora falleció, pero tenía una mascota que paseábamos un poco por la rambla unos minutos para sacarlo y seguía haciéndolo. ¿Y cómo era la reacción de la gente? No, la gente, la verdad que yo nunca recibí ningún tipo de comentario, digamos así, aludiendo al hecho en forma negativa. No recuerdo nada que me haya llamado. ¿Y el ambiente del fútbol te dio la espalda o estuvo a tu lado? Bueno, depende de lo que sea el ambiente del fútbol, ¿no? Los dirigentes, por ejemplo, tu compañero ejecutivo, todos siguieron en el fútbol y el único que no está son vos. Los jugadores también que estuviste involucrado en la participación de los derechos de imagen y ese tipo de cosas. No, a ver, ante una situación tan difícil, tan traumática, porque en definitiva la decisión de renunciar, en ese estado de conmoción fue mía, esa es la realidad y yo lo hice solo. Tal vez ha sido un error ir a esa reunión solo. Pero capaz que te podía agarrar Balbi, Nacho Alonso, Pastorilla, Welker y decíste, pará, pará, Wilmar, estamos todos metidos en esto, ¿por qué te vas a ir? Si vos sé cómo trabajás, sé lo honesto que sos, ¿por qué no te respaldaron tus compañeros? Porque realmente me vieron muy mal. O sea, si vos le preguntás a los compañeros de esos días, me vieron muy mal. Las palabras fueron y hasta el día de hoy algunos me lo dicen, no eras vos. Esa es la verdad. ¿Te llamaron? ¿Te llamaron? Sí, sí, sí. Sí, nosotros tenemos una excelente relación. O sea, yo no estoy en el fútbol porque en definitiva después lo que pasó estaba cumpliendo una sanción y además de eso no tengo pensado hoy por hoy volver a cargos políticos en el fútbol. ¿No tenés pensado nunca más? No, no, nunca más no. Yo digo ahora. En este momento digo estoy abocado a otra cosa. Y una pregunta como escribano público y tu trabajo que viniste para eso, ¿te viste perjudicado inmediatamente por esa situación? Bueno, a ver, yo estuve prácticamente seis meses sin trabajar, la verdad. Yo volví al estudio sobre el 15 de enero del 2019. Esa fue la fecha que me reintegré al trabajo porque verdaderamente no podía hacerlo, no estaba en condiciones de hacerlo. Esa es la pura verdad. la verdad que la gente que me conoce uno tiene una trayectoria, uno se puede equivocar por supuesto, puede cometer errores, pero también la persona es como es, no ese dirigente de fútbol por ahí que tuvo unos minutos de fama a nivel internacional que apareció todo el día de la tele. O sea, uno tiene una trayectoria. El libro cuenta también y ese fue mi espíritu para que la gente entienda lo difícil también que es ir recorriendo ese camino y llegar a los lugares donde llegué tan vertiginosamente como decía Federico y moverte y tener que lidiar con todo eso. Ahí está contado en el libro no para justificar nada sino para que la gente simplemente, el lector... O sea, a mí me quedó la conclusión, Wilmar, de que de repente llegaste a lugares en los cuales capaz que no estabas preparado para asumir y lo asumiste y te fuiste preparando a medida que estabas trabajando. Presidente de la AUF, presidente de Comebol, representante en FIFA... Yo creo que... A ver... Pero cuando lo digo... No, no, pero yo creo que es así. Hay que hablar con sinceridad. Yo creo que es así. Cuando yo llegué a la AUF tenía experiencia en materia, digamos, de política de acá. De acá. Había sido presidente de Rentistas cuatro años. Hacía muchos años que estaba allá en Rentistas y participaba mucho en la vida política. No en ese momento increíblemente que asumo la presencia de la AUF pero había participado en muchas asambleas. Ahora, una cosa es saltar al mundo que me tocó después este... digamos, compartir con otros dirigentes altos dirigentes del fútbol mundial y sobre todo en una época en ese principio del 2014 fue una época muy complicada porque todavía estaba la guardia vieja de la Comebol. Ahí hay un capítulo dedicado también a cómo uno se tuvo que mover con los compañeros para levantar aquella suspensión de Uruguay cuando yo asumo como presidente que Uruguay estaba suspendido. como te dio la palabra Figueredo como varios que estaban en ese momento te la hicieron muy difícil. Y después, fíjense que después en pocos meses pasan hechos que son muy importantes e históricos para el fútbol internacional. Fíjate que estamos hablando de mayo del 2014 donde se levanta la sanción a Uruguay y se le va a levantar la sanción a Uruguay. Después viene el Mundial de Brasil y después enseguida viene la muerte de Grondona. Que la muerte de Grondona es un capítulo en sí porque cambia el mapa político internacional. Contale a la gente cuando muere Grondona que vas al velorio y no llegaste nunca al velorio. No, no llegué nunca. Fuiste por el día a Buenos Aires a un velorio que nunca llegaste y en ese taxi de vuelta te ofrecen la vicepresidencia de Comebol. Así se manejaba la Comebol. Y sí, porque justo se había retrasado el vuelo por Niebla entonces yo llego tarde entonces justo voy en el remis rumbo al velatorio de Grondona y me llama Napud en ese momento que era presidente de la APF de la Asociación Paraguaya de Fútbol para ver dónde estaba. Entonces yo le explico y me dice no, venite acá ya está terminado todo venite al Hotel Hilton que estoy con Blatter con Figueredo y no me acuerdo creo que era Bedoya el presidente de la Federación Colombiana. Y ahí, bueno ahí fue la primera vez que veo a Blatter incluso después de de lo de Suárez y que hay una anécdota que yo cuento de cómo hago para afrontar esa situación porque todavía tenía realmente el tema de Luis Suárez tenía acá la herida muy abierta y bueno y ahí fue que en camino almorzamos en el Hilton y camino al Aeroparque que Napud se iba para Asunción y yo regresaba a Montevideo es que me cuenta un poco el movimiento político como venía que era un cambio a nivel continental en la presidencia de la Comedio. estaban velando a un compañero como Grondona y ya estaban pensando en la próxima en cómo acomodarse cada uno o sea Napul que quería ser presidente y te ofrecía para que vos lo votes un cargo de vicepresidente ahora tuviste una amenaza ¿es así? sí, sí, es así a ver no era que estaban pensando ya lo habían acordado y vos tenías que decir o me subo a ser vicepresidente o quedo fuera y después a la semana siguiente hay otra anécdota imperdible de que ese pacto que se hizo en Buenos Aires era para fin de año y a la semana siguiente hay un consejo de Conmebol una reunión de comité ejecutivo Conmebol y ahí es cuando voltean a Figueredo y yo llego y me golpean la puerta y dice vení que tenemos que reunir no sé qué entonces me explican que van a a sacar a Figueredo del cargo y digo pero ¿cómo? ¿cómo? hace una semana que dijeron que era a fin de año no ahora bueno o estás acá o no tengo nada Valdez creo haber leído en el libro entre lo que pude ojear que tuviste un tipo amenaza de Domínguez para que te fueras de la de la Conmebol ¿es cierto esto? no no amenaza no la amenaza entre comillas no está bien porque ahí hay muchos hay es decir todos esos capítulos son muy ricos en materia de acontecimientos es decir que les gusta la política del fútbol digo es decir va a estar entretenido porque yo explico hoy hay un poquito todos los movimientos políticos que se dieron precisamente cuando Napud cae detenido en Zúrich y bueno ahí quedamos yo y Domínguez como pujando por la presidencia de la Conmebol lo que hubo sí la amenaza la que de repente te referís no sé si si estoy en lo cierto es si hubo una amenaza de Hadoué pero con el en el caso de de Eddie Cavani en la Copa América 2015 cuando Uruguay después de descubrir esa infracción esa falta de Jara Uruguay publica que va a denunciar a Jara entonces ahí sí hay una amenaza de Hadoué llamándome diciendo que bueno si yo denuncio a Jara iba a denunciar a todo Uruguay y no sé qué tenemos que hacer una pausa tenemos que hacer una pausa tuviste a ver viviste un episodio también dentro de eso del fútbol cuando estabas en Zurich y fueron a buscar a compañeros del Ejecutivo y se los llevaban presos de hecho estás en la habitación cuando van a buscar a Esquivel el presidente de la Federación Venezolana exacto no te llevaron de casualidad ahí porque digo llevaban y no te preguntaron no tenías ni documento y usted qué hace pero ellos venían ya venían con la orden era la policía suiza que venía con la orden del FBI y la investigación de Estados Unidos cuando veías todo eso no te da ganas de tomarte un avión y venirte para tu casa para tala con tu gente y vos sabés que claro fue todo tan rápido es todo tan rápido y esto lo uno también con la última parte que me pasó las cosas pasan siete estrellas Blatter, Infantino cosas pero estaban todos en cana no, no, no siete estrellas no eran tampoco eran cinco ocho comisegor pero era brutal te llama alguno de tus amigos has dicho que tenías una gran amistad con Infantino el tiramudo ¿te llama ahora? no, a llamar no pero sí este año no pero el año pasado algún mensaje para fin de año sobre todo eso siempre siempre cambiamos pero solamente o no de política del fútbol solamente de la amistad que quedó y que bueno que los dos nos recordamos con mucho aprecio bien hacemos una pausa y seguimos con Wilmar Valdez hay otra frase que vamos a mostrarles hay otros temas que todavía no tocamos que el libro abra hay uno que me parece que lo tocas pero no profundizas capaz que te faltó ahí un poquito más de meter cuchara pero ahora lo vamos a hablar después de la pausa ya venimos presidente de la asociación uruguaya de fútbol está lanzando un libro el fútbol y mi verdad donde habla de toda su carrera pero también de los episodios que obviamente generan siempre mucha atracción su presencia en la FIFA en la Comebol pero también su presidencia y la forma en la que termina saliendo sus obras más oscuras dije que había un capítulo que no me quedó claro un aspecto que es cuando haces referencia al tema de las cámaras al tema de las cámaras y el gobierno y a la interferencia que el gobierno tenía en las cámaras de de reconocimiento facial de reconocimiento facial no me daría la palabra y vos en algún momento más de una frase habías dicho la presencia de Tabaré Vázquez y su hijo como que estaban metidos en el tema en el libro no hablas de eso no porque en definitiva decir eso no lo dije yo tampoco increíble pero es así es decir yo sabía que habían hablado cosas en esas conversaciones informales con esta otra persona pero digo no lo dije yo yo la verdad no dije absolutamente nada ni del presidente pero se te acusaba vos de que habías dicho se me acusó sí se me acusó pero se hubiera interferido Tabaré Vázquez y su hijo en la licitación de las cámaras como que estaban metidos ellos en ese tema no lo dije yo no lo dije yo lo dijo increíblemente en una grabación pero tampoco lo aclaras en el libro o no 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 porque el libro pasa por otro lado es decir esos son temas digo fíjate que eso está todo en los expedientes correspondientes y está todo laudado es decir también ese tema está en la FIFA es decir digamos en el fallo de la FIFA entonces el libro recorre otro otro camino no es un libro ni de denuncia ni un libro acusatorio es un libro simplemente de narrar y de expresar mi sentimiento referente a determinados hechos escuché a varios colegas que dicen es un libro para limpiar la imagen ¿te embola que digan eso? no a mí no me embola nada lo que digo simplemente que no vos la imagen la podés limpiar solamente con los procesos judiciales y éticos que a los que yo me sometí entonces lo que yo digo es lo siguiente como hombre común yo me fui y perdí mucho me fui por un tema que realmente es decir que estábamos hablando acá y además evidentemente por mi deber ético también como hombre público y yo lo asumo de ese error de lo que estamos hablando de esas conversaciones digo pero también perdí mucho es decir si yo hubiera estado aferrado al poder digo no hubiera alargado lo que pasa que cada uno es como es en el fútbol la gente es muy desconfiada fundamentalmente en las esferas futbolísticas siempre piensan que hay alguna cosa rara vos estuviste en todos los estamentos en un club de fútbol en la asociación de un lugar de fútbol en la Comebol como presidente vinculado a FIFA es como la gente piensa porque ahora sale Chile a ver que se va a presentar a ser presidente de Paraguay diciendo cualquier cosa ya digamos no solo de la reputación sino de la honestidad del propio presidente de Comebol pasan cosas de agarre de oferta de este tipo que suceden mucho en la etapa a ver pero siguen pasando porque la gente no, no sé eso no lo sé yo creo que ¿estaban en la época que vos estabas? no, en mi época ¿viste de costado alguna cosa? en mi época yo no vi nada de costado y a mí la verdad que nadie me fracionaba sinceramente lo tengo que decir así digo también yo agarré una época que era la parte final de la estructura vieja y cuando comenzó digamos después del FIFA Gay la estructura nueva con todas las autoridades nuevas de FIFA también digo yo confío mucho en Sean Infantino por ejemplo es decir se podrá opinar esto o lo otro digo yo para mí Infantino es una excelente persona es una persona honesta y creo que le hace bien al fútbol pero es una opinión personal será porque lo conozco digo este pero yo creo en él entonces yo creo que la FIFA después del FIFA Gay tomó determinadas medidas incluso yo participé en la reforma de estatuto de la FIFA que se endureció el código de ética por el cual al final fui sancionado yo participé en esa en esa reforma y creo que hoy hay un blindaje mayor digo pero a ver esto es como en la vida y en cualquier actividad es decir donde hay mucho dinero digo siempre hay desconfianza esa es la verdad el fútbol es una la FIFA es una gran multinacional que mueve miles y miles de millones de dólares ¿defraudaste a los jugadores? ninguno me lo hizo sentir así no sé lo que piensan ellos pero con muchos de ellos pero ellos estaban muy jugados a tu gestión a tu conducción a las cosas que estaban logrando juntos bueno yo tuve que vos cayeras y todavía en una situación incómoda y rara sí, sí, sí mirá yo lo que le dije a un par de jugadores con el cual me reunía al poco tiempo después de pasar lo que pasó le dije una cosa muy sencilla ¿con quién te reuniste? es una reunión privada no sé si ellos quieren ventilarla por entonces respeto eso pero fueron jugadores referentes de la selección fueron dos jugadores los cuales les dije una cosa muy sencilla miren muchachos yo lo único que les pido es que defiendan la gestión porque yo considero que la gestión fue buena la del ejecutivo que presidí junto con todos mis compañeros eso es lo que pienso más allá de opiniones diferentes pero eso es lo que pienso de verdad tengo esa convicción ahora defiendan la gestión yo como hombre me tengo que defender solo y le expliqué una serie de cosas y nada más uno no puede pedir tampoco que que si uno con sus propios actos puede dejar dar lugar como por cómo se dio todo puede lugar alguna duda bueno tiene que defenderse en lo que en los lugares que tiene que defenderse como lo hice yo en definitiva en los órganos correspondientes ¿tu caso llegó a que intervinieran a la AUF? no no pienso así o sea tu caso ¿cómo explota tu salida del fútbol termina con eso? bueno pero lo que pasa que coincide eso pero si en el libro está tratado también todo lo que pasó con la historia de la reforma de los estatutos es decir hay un capítulo dedicado a la gestión y a mi conducción en la AUF desde mi visión por supuesto donde precisamente ahí muestra la historia entonces nosotros habíamos corrido riesgo de incluso participar en el mundial porque hay incluso un artículo que salió de doble amarilla una página que hay argentina en un congreso de abril del 2018 ¿no? que hacía toda por temas políticos también ¿no? que hacía toda una una teoría y un comentario digamos acerca de la situación que estaba viviendo Uruguay y que corría riesgo de ir al mundial nosotros en ese momento por la no reforma si vos sabés Wilmar que con cómo se arreglaban las cosas en Comegol y FIFA este se podía arreglar de otra manera ¿cómo se podía arreglar de otra manera? ¿de qué manera? y con amistad y como se arreglaban todas las cosas bueno pero a eso voy a eso voy nosotros con las gestiones que te corrieran con el tema de la reforma no era que te corriera no era que te corriera porque la reforma del estatuto siguió un camino en el cual Uruguay hacía muchos años que venía chicaneando esa reforma y lo que digo y está plasmado en el libro y por eso digo que no tiene que ver el tema mío con el suceso mío con el tema de la intervención después que pasa lo que pasa FIFA ya dice bueno a ver basta basta vamos a tomar el asunto pasó todo esto veníamos en un camino de proceso de reforma y estábamos ya casi en el punto final y llegó un momento que después si vos te hubieras quedado no hubiera habido intervención si yo me hubiera quedado lo que hubiera pasado seguramente es que tendría que haberse votado afirmativa o negativamente pero tendría que haberse llegado a la instancia de votación del estatuto que promovíamos que es muy distinto y diferente al que está actualmente ¿qué opinas de la intervención que tuvo el Fútbol Uruguayo a través de el caso en el momento? la verdad Alberto eso coincidió con todos esos meses y etapa de una etapa de de ese estado de conmoción en el que estaba donde estaba en el medio de esas acusaciones yo haciendo denuncias la prensa los comentarios declaraciones sinceramente te digo no conozco nada de cómo se dio la interna de la intervención y del camino ese que terminó la reforma del estatuto actual ¿tus hijos cómo vivieron esto? mi familia mi señora y mis hijos realmente lo vivieron muy pero muy momentos muy difíciles pero me acompañaron en todo momento y si hoy estoy sentado acá es solamente por ellos esa es la realidad porque fueron muy fuertes a pesar de que también al no estar acostumbrados a manejar este tipo de situaciones les costó muchísimo y pasamos todos mal pero realmente fueron muy fuertes fue una un episodio que nos enseñó mucho también es un gran aprendizaje para mí y también para ellos que son adolescentes y que están creciendo y bueno es la vida es este es así ¿te pegaron en el piso? ¿algunos que nunca esperaste que te pegaran en el piso? no de la gente que la gente que estaba a mi lado realmente yo no sentí que nadie me pegaron en el piso de la gente que yo que convivía conmigo digamos los más cercanos digo este yo con por ejemplo con mis compañeros tengo una excelente relación son todos grandes personas y fueron grandes compañeros porque el ejecutivo que presidí durante cuatro años y medio tuvo batallas muy temas muy complicados ¿en el foro uruguayo mandan los dirigentes? ¿mandan los empresarios? ¿mandan las empresas? eso es para no sé para tres programas cuatro programas porque ahí hay muchos elementos yo creo que en el fútbol para mí lo que hay que lograr es que todos tengan la cabida que tienen que tener es la proporción que corresponda y las decisiones las tienen que tomar en el momento de acuerdo a las circunstancias el que las tiene que tomar el dirigente tiene que tomar por ejemplo si el dirigente prorroga un contrato firma un contrato nuevo con una empresa y no me estoy refiriendo solamente a Temfi sino que si le aparece una empresa X y desde afuera del exterior del derecho a televisión y que firmó un contrato digo bueno podrán haber mil discusiones mil interpretaciones pero el responsable es el dirigente porque firmó el contrato esa es la realidad no puede haber otra otra fórmula cada uno tiene que ocupar su lugar y tomar las decisiones que tiene que tomar Wilmar ¿cómo definís tu relación hoy con el actual presidente de la UF Nacho Alonso? porque Nacho Alonso era parte de ese ejecutivo o recién decías tengo excelente relación con todos los integrantes de lo que fue mi ejecutivo pero Nacho Alonso pasó de ser parte a ser presidente de la UF a ver una cosa es el tema político otra cosa es la relación personal yo lo que me refería es la relación personal que la sigo manteniendo eso no significa que nos veamos todos los días pero siempre existe un contacto a ver cómo anda cada uno en qué anda y eso yo de los temas políticos no opino él por supuesto tiene la experiencia por haber trabajado junto a nosotros y conocer desde muy adentro una cantidad de temas digo pero hoy por hoy también le toca gobernar con una estructura política diferente a raíz de la reforma de estatuto y también cada uno tiene su impronta y tiene que hacer su propio camino yo lo que me refería a la situación personal yo recuerdo perdóname Fede simplemente simplemente una pregunta más recuerdo que en el mundial de Brasil cuando se dio toda la sanción a Luis Suárez que vos esperabas otra cosa por lo que te había transmitido Eugenio Figueredo y después la sanción se terminó dando de otra manera en todo este tiempo Eugenio Figueredo te llamó para hablar contigo sobre todo porque pasó una situación similar hasta peor porque Figueredo terminó preso por un montón de cosas creo que son dos cosas totalmente distintas claro pero por eso digo si comparamos mi caso con el tema con el caso de Figueredo son dos cosas también diferentes Figueredo terminó preso Figueredo terminó preso y hubo y se constataron un montón de cosas pero te llamó Eugenio para hablar en ese momento vos con Eugenio tenías relación no, no pero tuve tenía relación sí por supuesto pero tuve poca relación y además en esos momentos en ese 2014 hay dos episodios que están descritos en el libro que realmente muestran la relación que tenía ahora yo quiero aclarar una cosa lo mismo que dije al principio esta es mi historia contada con mi visión este es mi pensamiento con documentos digo pero no hago valoración sobre las personas de nadie ni de la última parte ni de las personas que nombro en el libro lo nombro en el contexto de hechos no haciendo valoraciones personales bien ¿hiciste terapia Wilmar? por supuesto y sigo todavía ¿te costó tomar esa decisión? bueno sí me costó porque nunca había hecho pero bueno en definitiva vi llegó un momento en que vi que no que no salía del tema y tuve que tomar la decisión y bueno realmente me ayudó muchísimo ¿en algún momento tenías por tu salud? bueno lo primero pero digo después lógicamente al ver también mi familia que estaba ahí mi señora por ejemplo docente todos los días se levantaba iba al liceo a dar clase o ves esa fortaleza en tu mujer digo y vos no podés mis hijos se levantaban todos los días y los llevábamos al colegio vos ves la fortaleza de los pibes y realmente vos tenés que de alguna forma salir salir y buscar herramientas para seguir caminando ¿por qué me pasa esto? sí claro sí pasé por todas las etapas si tuvieras que decirle algo a la gente mano a mano de cara ¿qué le dirías en este momento que está del otro lado de la pantalla y que puede estar pensando la conclusión que haya sacado? no yo siempre digo que a ver en este punto que estamos hablando de cómo rellenó mi familia de que yo les cuento que mis hijos siguieron yendo al colegio me hicieron a trabajar digo eso alguno se da cuenta también digo el camino que ha recorrido en la vida no en el fútbol sino en la vida y en definitiva la gente sabe la gente que me conoce digo sabe perfectamente que yo me puedo equivocar como cualquier ser humano pero es claro que yo no soy un ladrón no soy un estafador no soy un engañador y me puedo equivocar sí y tal vez me equivoqué pero de ahí a un montón de cosas que se dijeron y que se comenzaron a tejer comentarios digo por eso estoy acá y por eso yo siempre digo lo siguiente si yo me equivoco me someto como me sometí a lo que tengo que someterme como cualquier ciudadano común y yo me sometí a eso no estando en el poder yo abandoné los cargos del poder y si me tengo que someter de nuevo y si soy responsable de algo pero con un proceso judicial como corresponde o un fallo de un tribunal de ética como me pasó con la FIFA digo es decir si soy responsable soy responsable porque uno no es perfecto esa es la realidad ahora de ahí a lo otro de los otros temas que estábamos hablando hay una distancia ¿hiciste plata en el fútbol? no viví digamos mejor de lo que vivía en esos en esos años que estuve pero a ver estuve poco en la FIFA estuve solamente dos años vos también aumentás los gastos porque pasás la mitad del tiempo afuera y tenés que dejar a tu familia acá para que se mueva con lógicamente para que se mueva sola hay un montón de cosas que también si bien son salarios importantes después en el caso del salario de la asociación yo había una parte que compartía con mis compañeros porque entendía que era justo además digo pero ese es un tema que es interesante también del dinero debatirlo yo creo que acá estamos equivocados a ver y yo creo que por ejemplo el presidente de la ciudad de Guayafudo y el consejo ejecutivo no el mío sino los futuros deberían tener una dieta o deberían tener una remuneración porque el fútbol te lleva te lleva si lo tomás corresponsablemente te lleva todo el tiempo ahora lo que sí creo y lo discutí el otro día en un programa lo que sí creo que habría que cambiar es que la asociación de Guayafudo debería pagarle al consejo ejecutivo no la Conmebol porque la Conmebol le paga al presidente y por ejemplo los representantes de la Conmebol en FIFA no le tendría que pagar la FIFA le tendría que pagar la Confederación Sudamericana de Fútbol al dirigente para que lo represente porque si no estás como en una se crea como una especie de decir bueno vos no votas esto porque si no perdes el sueldo o porque te aprietan claro exactamente yo creo que ese tipo de cosas hay que blanquearlas yo el sabés perfectamente porque siempre me acuerdo esa nota que a los pocos días de haber de haber asumido como presidente de la asociación había trascendido el salario y vos me lo preguntaste en el programa de radio vos capaz que no te acordás pero yo me acuerdo me acuerdo clarito ¿y qué te pregunté? me preguntaste si el salario era tanto si ganaba tanto y yo te dije sí, es eso la verdad que yo no sabía pero es ese salario y bueno así ahí se mermulió bárbaro porque la comebol porque los demás no sé si era por un tema no lo decían no lo decían entonces me esperaron allá cuando fui pero ¿cómo vas a decir esto? porque salieron todos los diarios ¿no? pero yo creo que debe ser así ahora si es poco si es mucho si hay que no sé bajarlo subirlo esa es otra discusión lo que yo creo que es una hipocresía total decir que una persona que tiene que abandonar todas sus actividades que tiene que andar por el mundo lejos de su familia y todo o sea que lo haga por amor al arte digo creo que que es absolutamente inadecuado ¿cambiarías estos últimos dos años y medio los cuatro años que viviste en FIFA con Mebol para volver a querer hacer aquel simple dirigente de rentistas que de repente no tenía fama dinero no iba a los grandes hoteles no estaba en los palcos pero vivía tranquilo absolutamente ¿lo cambiarías? ¿irías para atrás? o vivirías todo no es para atrás no es ir para atrás es ir para como vos te sentís feliz te sentís cómodo te sentís en tu esencia ¿tienes las puertas abiertas de la rentista? sí, sí la gente rentista siempre seguimos en contacto es un club es mi club es un club que bueno siempre está identificado como de poca gente pero ahí yo dedico un capítulo al club digo porque ahí aprendí muchas cosas con gente de mucho trabajo de mucho sacrificio no quiero nombrar a uno acá porque me voy a olvidar pero sí están nombrados en el libro de aquellos dirigentes que yo compartí y algunos todavía están al frente del club y bueno lo que vos decías no es ir para atrás es hacer lo que uno no, no yo no me entendiste yo diría si borraras todo y no llegaras nunca ni al presidente de la AFU ni al presidente de Comebol nada y que te hubieras quedado en los artistas siempre y hubieras seguido siempre en los artistas bien siempre lo que es seguro que no vas a ser relator de fútbol no, eso sí que no no, no, no o sea, no vas a seguir con Alberto y contigo no, no no volvés ahora con la fama a agarrar una radio no, no, no eso sí colgué el micrófono hace el año 1999 fue el último que hice muy bien tenemos regalo Wilmar para vos así que vamos a otorgarlos a ver cuando estén por ahí ahí están los paquetes de Yerro Armiño como siempre por ahí